Quiero que tú vuelvas a mí, que me des un cariñito mi amor Y que me llene de besitos y más, porque tú eres la nena que quiero yo Quiero que tú vuelvas a mí, que me des un cariñito mi amor Ando buscando por los siete mares, debajo de las tierras y en mil lugares Y yo quiero que tú vuelvas a mí, que me des un cariñito mi amor De nuevo estamos ante ustedes, querido público de secundarias técnicas Queridos alumnos, queridos profesores Por segunda ocasión venimos a hablar del español De nuestra lengua como una herramienta necesaria para todas las asignaturas Con nosotros quiero presentarles Con nosotros está la maestra Mabel Mosqueda Pulgarín El profesor José Luis Fuentes Hernández y su servidor Pedro Godínez Para platicarles sobre el desarrollo de un proyecto Que ordinariamente es un tanto difícil para los docentes Realizarlo en el aula Me refiero particularmente al segundo bloque de estudio Del tercero de secundaria que se refiere a participar en debates Sobre temas investigados previamente Hemos invitado al maestro José Luis Fuentes Hernández De la secundaria técnica 16 Para que nos diga la manera Con que él ha tenido El éxito que nosotros ya conocemos Como jefes de enseñanza Para que nos platique Cómo estructurar Cómo llevar a cabo este proyecto Que de alguna manera Hemos notado que presenta ciertas dificultades Con algunos maestros Maestro José Luis Tiene usted la palabra Gracias, buenos días maestra Buenos días profesor Al público que nos sigue en esta transmisión El día de hoy vamos a hablar De la estructuración de un proyecto didáctico Que como ya se había mencionado En la sesión anterior Difiere del proyecto escolar Porque aquí se busca crear aprendizajes El primer punto que debemos tomar en cuenta Como docentes Es conocer los propósitos de grado Cuando vamos a abordar una práctica social Para transformarla en proyecto En este caso El propósito que está encaminado Hacia esta práctica social Es de que escuchen Y lean debates públicos Los alumnos en diferentes medios de comunicación Y analicen algunas estrategias discursivas Utilizadas por los participantes Ya sea para convencer o crear opinión Pero lo más importante Es que nuestros alumnos Aprendan a argumentar sus puntos de vista Y a participar en debates Apoyándose en guiones Entonces ¿Cuáles son las estrategias discursivas Que vas a reforzar en este proyecto? En este caso maestra Es importante que los alumnos Conozcan Que un participante en un debate Puede argumentar Puede contraargumentar Replicar Y dar conclusiones Hay algunas estrategias Que utilizan los participantes En un debate Que poco a poco Y más adelante Daremos a conocer maestra Muy bien José Luis Indudablemente que Frecuentemente los maestros Tratan aspectos referentes A la escritura Y a la lectura Pero Un debate ¿Qué retos nos presenta Como una preparación Previa Para Estos aprendizajes Que están dados En este programa Y concretamente En el segundo bloque De participar En debates Sobre temas Investigados Previamente Nuestro reto Es la expresión oral En nuestros alumnos Profesor Pero no solamente Que los alumnos Aprendan a expresarse En forma oral Sino también Aprendan a escuchar Que es una de las cosas Que nos hacen falta Como docentes Desarrollar A nuestros alumnos Por eso dentro De este proyecto Dentro de esta práctica social Los aprendizajes esperados Son otro referente Que debemos tener Como docentes Y en este caso Vamos a hacer Que nuestros alumnos Analicen Esas estrategias Discursivas Utilizadas En diferentes Ocasiones O diferentes Debates públicos Por los participantes Con el fin De que ellos Aprendan A evaluar La veracidad De los hechos O de las opiniones Que están virtiendo En este caso Lo más importante Como lo dije anteriormente Es que nuestros alumnos Tienen a conocer Sus opiniones Y participen En los debates Ya sea dentro del aula O dentro de la propia escuela Para ello El aprendizaje esperado Entonces también será A través de La evaluación De esta veracidad Y identificar argumentos ¿Verdad? Correcto maestra Y esto lo hacemos A través de las actividades Que vienen planteadas En nuestro programa Del 2006 Una de ellas Maestra Es que nosotros Invitemos a nuestros alumnos A ver O a escuchar Debates públicos Nosotros como docentes Hemos tomado en cuenta Las indicaciones Que ustedes nos han dicho Y algo que pusieron Mucho capi Cuando nos dieron A conocer Los nuevos planes Del 2006 Es que podíamos Aumentar actividades No así quitar Y de acuerdo maestra A lo que nosotros Estamos viendo En la actualidad Que nuestros alumnos Aprenden De diferentes maneras De diferentes maneras Ya sea de manera Visual Auditiva O kinestesica Vemos que nuestros alumnos Los vamos a invitar A que ellos lean También debates Con el fin de analizar Esas estrategias discursivas Es muy importante Que nosotros Como docentes Les demos a conocer A nuestros alumnos Una secuencia didáctica Es decir Todas aquellas actividades Que vamos a realizar Durante el desarrollo De este proyecto Yo empiezo Profesores Desde presentarles El proyecto A mis alumnos Con el fin De que ellos Organicen Sí O Vayan dando Sugerencias Para que se mejore El trabajo De estas actividades Naturalmente Que Esta secuencia Didáctica Ayuda mucho Al maestro Hacer una planeación Funcional Para él Una organización Adecuada No para presentarla A una autoridad Sino para que Él vaya Solidificando Paso a paso En los En las diversas Sesiones Las situaciones Que él ha planteado En el papel Pero que tienen Importancia En una secuencia Didáctica Que usted mencionó Nada maestro En qué En qué consiste Esa secuencia Didáctica En este Proyecto Concretamente Sí Tú Nos podrías decir Cuáles son los pasos Entonces de esta secuencia Muy bien maestra Esta secuencia Didáctica Como decía Profesor Va a ser un referente Para nosotros Pero principalmente También la utilizo Como un referente Para mis alumnos Que ellos sepan Qué es lo que van a realizar Durante el desarrollo De todo este proyecto Por eso Esta secuencia Didáctica También se las doy A conocer A ellos Esta secuencia Didáctica Va desde la presentación De mi proyecto Desde un diagnóstico Que debemos elaborar O hacer con nuestros Alumnos Y partir de lo que Ellos conocen Y necesitan aprender Sobre esta práctica Social En este caso Van incluidas Todas las actividades Como sería El ver Leer O escuchar Debates públicos El analizar Estrategias discursivas Por parte de nuestros Alumnos Guiados por nosotros Y el comparar La credibilidad De las versiones Para detectar Información Contradictoria Además sean capaces De identificar Expresiones irónicas Y además Elijan un tema Para que investiguen Sobre él Elaboren notas O un guión de apoyo Y organizen Y participen En un debate Esto es a grandes rasgos Todo lo que nuestros Alumnos van a desarrollar En el proyecto Y que es la guía Que les va a permitir Llegar a buen éxito Al final ¿Cómo voy a empezar Este proyecto? Yo decía Que nuestro referente Deben ser los conocimientos Previos de nuestros alumnos Teniendo ese referente Nosotros sabemos Qué es lo que Saben nuestros niños Pero también Qué es lo que Necesitan aprender Partiendo de ahí Ya nosotros Los invitamos A que vean Lean O escuchen Un debate ¿Cuál es la finalidad? Que ellos descubran Quienes participan En un debate Que ellos vean Cuáles son los momentos Que se van a vivir O van a desarrollarse En un debate Y por último Ellos sean capaces De organizarse Para desarrollar Un debate Esto lo vamos a lograr En la primera Y segunda sesión En mi tercera sesión Yo los invito A mis alumnos A que ese debate Que leyeron Les sirva a ellos Para verificar La credibilidad De los jóvenes Perdón De los participantes Dentro del debate Y esa Al verificarlo Yo voy a elaborar Ahí una Secuencia didáctica Específica Que van a ser Las herramientas Esos temas De reflexión Van a ser Las herramientas Que les voy a dar A mis alumnos Para el manejo De la lengua ¿Cuál es esa secuencia Didáctica Específica En esta tercera sesión En esa tercera sesión Es que deduzcan ellos A través de preguntas Hechas por mí Las diferentes formas Que tienen los participantes De un debate Para validar Sus argumentos Esto es importante Maestro ¿Por qué? Porque para validar Estos datos Estos argumentos Todo participante Puede utilizar Ejemplos Citas Datos E investigaciones O hasta su propia experiencia ¿Por qué? Capí que es importante Porque mis alumnos O los alumnos Que tenemos nosotros Como docentes Es que ellos Quieren participar En debates Pero sin haber hecho Una investigación previa Entonces piensan Que siempre tienen la razón Y aquí les enseñamos Que para poder participar En un debate Debemos llevar Ciertas bases Cierta información Que ellos no pueden hablar Nada más por hablar Si no tienen que sustentar Sus dichos Sus hechos A través de esto Esa es la importancia De los temas de reflexión En esta sesión Claro Porque son la parte Que el maestro Debe reforzar Y debe vigilar Muy bien Y que debemos tomar en cuenta Que como maestro No podemos dejar O dar por hecho Que ellos ya lo saben Tenemos que verlo Por eso decía El profesor Pedro La clase La sesión pasada Perdón Que un proyecto Nos permite Anticipar problemas Pero también Anticipar las posibles Soluciones Que les podemos dar Como docentes Y para eso Nosotros elaboramos Estas secuencias Didácticas específicas Oye José Luis En este proyecto Nos presenta Una problemática Que a veces Los maestros No pueden llevar a cabo Que es el trabajo Por equipo O sea En el debate Necesitan Priorizar Este aspecto Verdad Este trabajo Por equipo ¿Cómo le haces tú En ese sentido Para Para organizar Los equipos Dentro de este Proyecto Concretamente Muy bien El organizar El trabajar Por equipo Requiere Una Organización previa Y desde que Yo trabajo Por primera ocasión Con mis alumnos Por equipo Sentamos las bases Y las reglas Del mismo Una de ellas Es partir de que La regla principal Del trabajo De equipo Es que solamente Puede hablar Una persona A la vez Esto nos permite Que los alumnos Vayan respetando Los turnos Al hablar Así no estén De acuerdo Ellos tendrán Que esperar Su turno Para poder Replicarle A alguien Cuando las reglas Son muy claras Y hechas Por nuestros alumnos El trabajo Por equipo Funciona Que es un Trabajo Arduo Para nosotros Los docentes También es cierto Profesor Porque requiere De procesos De observación Constante Y estar Checando Qué es lo que Están haciendo Cada uno De nuestros Niños Auxiliados También Por una Co-evaluación Que hacen Nuestros Jefes De equipo Y que este Jefe de equipo Se va rolando Se va Repartiendo En diferentes Ocasiones Para los Diferentes Alumnos ¿Cómo Eliges Entonces Aquel alumno Que tiene La habilidad O Aquel Alumno Que tiene Que desarrollar La habilidad Para participar En el debate Dentro de esto Maestra Después de que Nuestros Alumnos Adquirieron Las herramientas Necesarias Ya saben Cuáles son Los pasos Que deben Seguir Cómo se deben Argumentar Dentro Dentro de un Debate Entonces Vamos a La elección De un Tema Dentro De esta Elección Del tema Nos va A permitir Que ellos Vayan A la Investigación Del mismo Ya que Investigaron Maestra Definitivamente Entonces Vamos A darle El rol De diferentes Una evaluación Por parte Del jefe De equipo Ese jefe De equipo Te da Información A ti Tú vas Tomando Alguna Nota En algún Lado O cómo Le haces Para También Recabar Esa Información Esa Información Profesor Se va Recabando A través De Instrumentos De evaluación Ustedes Fueron Muy puntuales Que para Lograr La calidad Educativa No solamente Deberíamos Mejorar Nuestras Estrategias De Aprendizaje Sino Cambiar Nuestra Concepción De lo Que es Evaluar Y A través De los Proyectos Nosotros Podemos Evaluar Procesos Y Productos Y El Evaluar Procesos Nos va A permitir Conocer El Avance De Cada Uno De Nuestros Alumnos De Acuerdo A 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 Nuestro Jefe Jefe De Equipo Nos va A 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 observación cotidiana que nosotros estamos haciendo. Ahora, si estás evaluando procesos, ¿cómo lo conviertes en lista de cotejo? Para por ejemplo nosotros elaborar un instrumento de evaluación maestra, debemos tomar muy en cuenta los aprendizajes esperados, los propósitos de grado y las actividades planteadas dentro de nuestro programa de estudios 2006. Esto nos permite verificar qué es lo que va a aprender nuestros alumnos, pero yo considero que lo más importante es que nuestros alumnos aprendan de dónde salen esos indicadores de evaluación, por eso los invito a ellos a que constantemente elaboremos nuestros instrumentos de evaluación de manera conjunta, tomando en cuenta esos aprendizajes esperados que también conocen mis alumnos, esas actividades que vienen dentro de la secuencia didáctica, para que los transformemos en indicadores de evaluación. Es importante maestra que cuando conocemos por primera ocasión a nuestros alumnos, hablemos de estos aspectos de evaluación desde las primeras clases, para que sepan nuestros alumnos qué es lo que van a hacer en determinado momento en el desarrollo de un proyecto. ¿Utilizas algún verbo específico para que se clarifique que ellos son los que se están auto evaluando? Correcto maestra, utilizamos tres formas de evaluación que vendría siendo la auto evaluación, la coevaluación y la hetero evaluación. Cuando hablamos de auto evaluación, nuestros alumnos saben que los que se van a evaluar son ellos mismos. Yo cuando evalúo procesos normalmente sugiero que hagamos una auto evaluación, esa auto evaluación me va a permitir trabajar con mis niños todos esos indicadores y ver cuál es su desarrollo, su desempeño durante el desarrollo de este proyecto. Hago hincapié de que si es una auto evaluación, debemos conjugar los verbos en primera persona, nosotros tenemos una, para yo evaluar este proyecto maestra, hago una auto evaluación para evaluar el proceso. Estos indicadores de evaluación a través de una lista de cotejo, los hago o los redacto de manera conjunta, ustedes fueron muy claros cuando nos hablaron de evaluación, que el que debe tener claro esos indicadores de evaluación son nuestros niños, nuestros jóvenes, los adolescentes, para que sepan ellos qué es lo que van a ir aprendiendo y qué es lo que van a ir evaluándose. Muy bien José Luis, aquí me haré un breviario. Para las escuelas, hay muchísimas escuelas que están conectadas con nosotros, la 37, la 32, la 58, la 17, la 55, la 60, la 70, la 5, la 16, la 16, la 16, tu escuela, está muy atenta. Saludos a todos. La 72, la 63, la 78, la 26, la 6, la 115, la 12, la 44, la 105, la 68, la 13, la 58, creo que ya la dije por ahí, la 97, la 105 de nuevo. Y algunas felicitaciones, por ejemplo, la 111, saludos de nuestra escuela, a los alumnos y profesores de español, estamos presentes, están diciendo ellos, también la 13, felicidades al profesor José Luis, ya tienes fans por allí, José Luis. Y también la 60, saludos a la profesora Mabel, al profesor, a mí, gracias por todo esto. Muchas gracias, muchas gracias. Creo que estamos también conectados todos y de anticipado te felicitamos por tu trabajo. ¿Cuántos años tienes ya en este servicio, José Luis? Bueno, afortunadamente tengo ya 28 años de servicio, profesor, que los hago con gusto, comentábamos con la maestra y con usted, el hecho de que la labor del profesor es una labor constante, de atención constante a nuestros niños. Y este, el trabajo por proyectos nos permite conocer el avance y el trabajo de cada uno de nuestros niños, de verdad, a través de la observación directa que ha sido una de las herramientas básicas que hemos tenido como docentes. Bien, José Luis, ya nos has hablado sobre evaluación, sobre el producto, sobre el proceso, a qué conclusiones podemos llegar para animar a nuestros compañeros maestros, por ejemplo, que tienen poquitos alumnos y no realizan a veces el trabajo, se les dificulta a veces por poco o por mucho. ¿En qué situación estás tú dentro de tu escuela? Dentro de la escuela creo que todos los casos somos iguales en todas las diferentes instituciones que conforman nuestro sistema. Aquí lo importante yo creo que es sentar las bases del trabajo cotidiano, el trabajo por proyectos nos permite un trabajo colaborativo, un trabajo en donde nosotros podemos ir dando o asignando diferentes responsabilidades a los miembros de un grupo. Cuando nosotros asignamos responsabilidades y hacemos sentir importante a nuestros niños, el trabajo es fructífero, hay resultados positivos. No se dan las cosas de la noche a la mañana definitivamente, esto es una labor constante, esto es una labor cotidiana, esto es reforzar constantemente lo que queremos y lo que pretendemos hacer con ellos. Aquí me faltó decirles también compañeros maestros que nos están sintonizando que también se debe evaluar el producto, el producto en este caso sería la realización del debate por parte de nuestros niños. Como la maestra Mabel me preguntaba hace rato, ¿cómo le vas a hacer para que tus alumnos participen como moderadores, como ponentes o participantes dentro de un debate y también como un público? Porque un público dentro de un debate también tiene su parte. Entonces yo le decía a la maestra que a través de una guía de observación le pido a mi jefe de equipo, a cada uno de los equipos que conformo, que ellos sean los que me vayan evaluando a través de indicadores de evaluación, que como dije en un principio, obtenemos maestros y alumnos. ¿De acuerdo? En este caso lo que yo voy a evaluar a mis participantes es que si presentó su información a partir de un argumento central, si argumentó en base a hechos o datos investigados con anterioridad, si fue capaz de contraargumentar o replicar y además defendió su postura, si dio a conocer sus conclusiones. Pero algo muy importante, si respetó verdaderamente las reglas dadas a conocer al inicio del debate por el moderador. Usted decía, hay que hacer mucho hincapié en que nuestros niños aprendan a escuchar y aprendan a respetar los turnos de hablar. Ahora, la lista de cotejo que está en dos parámetros de sí y no, ¿qué pasa cuando tu lista de cotejo tiene más nos? Esa es una buena pregunta maestra, es ahí donde entramos nosotros como docentes. Cuando yo empiezo a observar y a recorrer cada uno de mis equipos maestra que conformo, que voy formando dentro del grupo y empiezo a ver que dentro de su autoevaluación predominan los dos en algún indicador de evaluación, entonces es momento de hacer un alto maestra y pedirle a los mismos alumnos del grupo que nos ayuden a dar una explicación sobre ese problema que se está presentando en el grupo. Vamos a hacer, aquí en uno de mis indicadores de evaluación dice, identifique comentarios discriminatorios, a lo mejor muchos de mis alumnos no fueron capaces de identificarlos, entonces les pido a los demás alumnos que nos digan en los debates que vimos, que escuchamos o que leímos, cuáles eran esos comentarios y dónde los encontraron y cómo los encontraron. Y entonces aquí despierto el interés de cada uno de ellos para poder ir venciendo esos problemas. Por eso yo comentaba que es muy importante la observación profesor y las notas que nosotros vayamos tomando en un diario de clase maestra, como ustedes nos han indicado. Sí, tú nos decías que la evaluación no es con respecto a los demás, sino es con respecto a uno mismo, a cada uno de los alumnos, porque también tenemos alumnos, vamos a llamarles atípicos, aquel alumno que no asiste regularmente a clase, o aquel alumno que se enferma, o aquel alumno que no quiere trabajar, porque se quejan mucho los maestros en esos casos, ¿cómo los van a evaluar? Aquí es importante que la práctica social que estamos trabajando, primero que nada ofrezca un reto para ellos. Si ofrece un verdadero reto, entonces vamos a inmiscuir dentro del trabajo a nuestros niños. Por eso es una labor muy importante por parte del docente la presentación de este proyecto, el inmiscuirlos, el invitarlos, el despertar en ellos esa necesidad de triunfar al final de este proyecto. Si nosotros no lo hacemos desde ahí, entonces estamos dejando a un lado a nuestros jóvenes que tienen ese tipo de problemas y la motivación es fundamental dentro de esto. Entonces ya que tenemos esto, sí es cierto profesor, como todos los docentes nos enfrentamos a diferentes problemas dentro del aula, pero aquí nos compete a nosotros el ir resolviendo esta problemática. Ahora con lo que es la educación inclusiva, tenemos que ver que cada uno de nuestros niños vaya aprendiendo de acuerdo a su ritmo, es cierto, pero tratarlos de inmiscuir en una dinámica grupal. ¿Y qué pasa con aquellos alumnos que no te cumplen con la investigación, que es el primer paso de este proceso? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Cómo lo resuelves? Es una excelente pregunta, mire afortunadamente la escuela secundaria técnica número 16 nos brinda la posibilidad de darnos un aula por ciencia a cada uno de los maestros, esto nos permite tener documentos, libros, material, hacer uso del internet inalámbrico de la escuela, compartirles ese material que ya tenemos dentro del aula, compartir nuestra computadora a ellos, pero el problema es que no se queden ellos sin hacer nada, sino que sigan trabajando y que el trabajo o la falta de esa información no venga a ser un obstáculo dentro del desarrollo del proyecto. Como no, pues de esta manera, de esta manera todavía es conveniente, pues, queridos maestros, queridos alumnos y público que nos escucha, de que ningún proyecto es, pues, tan difícil, que no lo podamos instrumentar, que ningún proyecto es para nosotros un obstáculo, sino al contrario nos presenta una secuenciación de aspectos que los podemos tratar de una manera adecuada y que de esta manera, incluyendo a todos los alumnos, podemos llegar a un éxito en los productos y en el proceso. Muy bien, tenemos aquí enlaces con la técnica 13, que te dice que está muy completa tu planeación y tu secuencia y evaluación. Gracias, gracias. La técnica 111 nos agradece que cada lunes fomenten el mejor aprendizaje sobre esta asignatura. De la técnica 16, nuevamente, saludos maestro, profesor de todos, el segundo C, nos da mucho orgullo que usted esté allí. Les agradezco mucho, niños, un saludo. La técnica 44, valoramos este tema, ya que es muy importante para la competencia comunicativa. Muy bien, efectivamente es un tema que nos da mucho material para trabajar. La satisfacción es que mis alumnos aprenden ahora que antes de hablar ante un público hay que prepararse, hay que estar bien y hay que hacer investigaciones, no nada más nos debemos exponer a eso. Pues te agradecemos muchísimo, José Luis, tanto la maestra Mabel como yo en esta ocasión, esta tan bella exposición y los argumentos que nos das para animar a nuestros compañeros maestros a dar un plus, valga la expresión, dar un plus a esta posibilidad de preparar lo más que podamos nuestros proyectos didácticos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un saludo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.